Tú me haces sentir bien como en un juego de piscos Y conchas, tú me haces bailar de vos Tú eres como un sueño, y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño, y de este sueño nunca quiero despertar Por eso tu voluntad, los ojos quisiera volver a ir ¿Cómo te sale? Soñando, así es como quiero vivir Bien, papá, buenísimo, ¿no? Viajando, viajando en la noche, en la oscuridad Tú eres como un sueño, y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño, y de este sueño nunca quiero despertar Tú eres como un sueño, y de este sueño nunca quierostalk Tú eres como un sueño, y de este sueño nunca alejar El barrillero